¡Buenos días! ¡Hola! Aquí estamos en el aeropuerto en Corea. ¡Vamos a Iowa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos llegando a Day One! ¡Primera vez! ¡A ver si no me hablan en chino! ¡Puedo hablar más chino que tú, ¿verdad? ¡Sí! ¡Cai chen! Ya llegamos a Taiwán, Taiwán. Ahora vamos a ir al hotel. Sí, para ir al hotel. Es demasiado temprano, ¿no? Sí, son las 10 de la mañana. Taiwán. Taiwán. Sí. También vamos por la estación, 10 minutos. Sí, parece un laberinto. El ejercicio de hoy. Sí. Ya no más. Aquí es nuestro hotel. Muy grande. Sí. Es encima de la estación de tren. Este es el nuevo hotel en Taiwán. En Taiwán. Wow. En Taiwán. Wow. Sí. 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 No焊 incorporating tu recreational esquén. ¡Mmm! Buenos días. Buenos días. Este es el día número dos, ¿no? Sí, en Taiwán. Y vamos a comer comida china tradicional en TGI Fridays. ¡Muchas hamburguesas y hot dogs! ¡Muchas hamburguesas! ¡Muchas hamburguesas! ¡Color! Cold Stone. Skechers. Estación de policía. ¿Comida china? ¡No! TGI Fridays. Ya ordenamos nuestras bebidas. David pidió una Strawberry Basil Margarita. Que viene siendo una margarita de fresa con albahaca. Y yo pedí este. Ultimate Mango Berry Daiquiri. ¡Mmm! A ver qué tal. Y de comer pedimos estas. Elote Chicken Wings. A ver qué tal. Dice que tienen, vienen presentadas con tortillas. A ver qué tal. Pedimos. Este. Que es Spicy Thai Chicken Noodle. A ver si es cierto que está enchiloso o no. ¿Qué es? Nada. A ver qué tal está. Está grande. Y la margarita. Está un poquito raro. No sé qué es, pero se ve rico. Tortillas. Y ahora no sé a dónde vamos. Pero vámonos. Aquí está el cine. Pero no vamos a ir. Hay muchos cines. Dice que es para acá y en el cine. Muchos, muchos, muchos. Que es para acá y en el cine. Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Spiderman Samurai ¡Está genial! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ok ya hicimos ejercicio, como estas? jajaja le gusta, no? saludable? no y fuimos al gimnasio tiene bicicletas y treadmills con calor como se dice? tengo calor? si y para cenar me voy a comer esto que se supone que esta picoso, a ver si es cierto mmmm ya esta lista mi sopa instantanea tiene carne a ver que tal sabe rico y eso fue todo por el video de hoy que tal? que te pareció Deepito? si me gusta taiwan pero en la estacion del tren en Taipei esta muy grande grandisimo si esta bien grande grandota si porque cuando caminamos unos 10-15 minutos para llegar a la otra linea si comida esta es rico si todo sabe? como se dice? herb como una hierba hierba si no se que es si no se que es pero como que toda la comida de allá tiene ese sabor si pero no es malo no es malo pero es asi como mmmm quiero comer otra cosa que tal el mercado en la noche? el que estaba cerca del hotel estaba muy chiquito si a unas 3 4 cuadras del hotel si pero pienso que es es como la gente loca que creo que como que había gente mayor en ese lugar verdad? si y luego al siguiente día cuando fuimos a la otra área de de tiendas era lo opuesto no? si había mucha gente joven y todos hablaban inglés y era muy diferente si si pero en el mercado ese de noche también tienen muchas serpientes te acuerdas? si si ese mercado es famoso por las serpientes porque venden sopa de serpiente si sopa y carne y carne ajá si no te gustaría probarlo un día mmmm quizás y también estaba vendiendo 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 si vendiendo el tofu ah eso también a pesos jajaja stinky tofu si pero huele a que huele? a pies? a pies a pies y muerte a pies y muerte jajaja y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y si les gustó el video por favor compartan suscríbanse y denle like bye chao chau y a chau a chau a a chau a chau a chau ¡Gracias!